Ayer se aprobó en Junta de Gobierno el convenio que regula la cesión de una parcela en el polígono industrial de Las Salinas a la 6 Bahía de Cádiz, una parcela anesa a la que ya se cedió en su día por el Ayuntamiento, parcela que ha posibilitado que 39 nuevos emprendedores empresarios se establezcan en el puerto de Santa María, del puerto de Santa María o de la Bahía de Cádiz. Pero, como sabéis, ya lo dijimos en su momento, esto forma parte de la política y de los más de 40 puntos que recogió el equipo de Gobierno contra la crisis económica y a favor del empleo. Cumplimos nuevamente con nuestros compromisos y damos un paso más hacia adelante. Hay que tener en cuenta que estas 39 empresas que se han establecido en el CEI, con la magnífica labor que está haciendo el CEI, que también hay que dejarlo claro, ha supuesto la creación de 221 puestos de trabajo en el puerto de Santa María. Y es un paso más importante, puesto que, dado el éxito que está completamente lleno el actual vivero del CEI, ya hay más demanda y por eso se le cede, se le vuelve a ceder una parcela anesa de 3.648 metros cuadrados. Las condiciones legales de esta parcela fueron a pleno y, una vez aprobada en pleno, ha ido a la Junta de Gobierno para aprobar el convenio que va a regular esta sesión. Quiero agradecer públicamente, por parte del presidente y del patronato del CEI, la confianza de nuevo depositada por parte del ayuntamiento y, particularmente, la figura del alcalde y de la consejera de patrimonio, pues de nuevo en nosotros, en el CEI, en la Fundación Bahía de Cádiz, que, como saben, es una fundación sin ánimo de lucro creada para dinamizar el tejido empresarial. Pero para dinamizarlo basándose en la innovación y en la I más D. Esto es un nuevo guante, es un nuevo reto que el ayuntamiento nos facilita para que nosotros volvamos a construir un vivero de empresas, en este caso, en la parcela, junto al que ya tenemos. Gracias a este acuerdo, pues el ayuntamiento nos facilita. Bueno, pues queremos que los empresarios puedan tener espacio disponible. Ahora mismo no somos capaces de ofrecer más espacio a los empresarios y con esa duplicación del vivero que tenemos, pues pensamos que los empresarios, cualquier oportunidad de negocio que llegue a nosotros debemos darle una respuesta. O sea, creo que es bueno incluso que haya un 8, un 10% de espacio disponible. ¿Por qué? Por si llega una oportunidad de negocio buena, podamos darle una respuesta inmediata. En estos momentos eso no se da porque, gracias a Dios, también tenemos el espacio totalmente ocupado. Las 43 oficinas y las 6 naves están ocupadas por 39 empresas y, como bien ha dicho el alcalde, tenemos más de 220 personas trabajando en el centro. Dentro de esa colaboración y coordinación que existe con el CEI Bahía de Cádiz, nosotros le hemos solicitado que en ese nuevo vivero de empresas nos guarden un espacio para que, al igual que tenemos una oficina de atención al ciudadano, aquí en el centro, pues podamos tener una oficina de atención al empresario, para que los empresarios de la zona no tengan que desplazarse hasta el puerto, hasta el centro, perdón, y puedan realizar todas sus gestiones con el ayuntamiento en una oficina única que estaría establecida, parece ser que existe, de acuerdo por las dos partes, que estaría establecida en este nuevo vivero de empresas. Así conseguiríamos que agilizaran los trámites, que no tengan que desplazarse hasta el centro y que tengan un apoyo mayor y, además, creemos que dentro de este vivero de empresas es el mejor sitio donde pueden estar, porque así el apoyo a los jóvenes empresarios, a los emprendedores, sería mayor.